¡Muy buenas a todos! Soy Rusi y os traigo el capítulo número 5 de Naruto o Shippo de Ultimate Ninja Stone 4 para Xbox One. Y bueno, estamos aquí en este capítulo. El camino se intensifica, parece Madara en la historia principal. Y luego haremos esta de aquí, que es la siguiente, porque veis que tiene como una línea de avance. Hay unas más adelantadas que otras y será por el momento en el que ocurre esa historia. Así que vamos con este, que nos vamos a pegar contra Madara, creo, o no sé, ya veremos a ver qué pasa. Y vamos allá, vamos allá a ver qué pasa en la guerra ninja. Bueno, ya sabréis que este Naruto, bueno, os lo comento luego. ¡Muy buenas a todos! ¡Muy buenas a todos! ¡Muy buenas a todos! Pues vamos a por... a pelear contra Madara o nosotros... sí, destruy a Madara. ¡Ay, mire, ya vamos a Killer Bill de compañero! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vas a pillar, vas a pillar, vas a pillar! ¡Muy bien! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Uy, qué cabrón! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ay, ay, ay, ya que voy! ¡Toma! Has pillado Y eso que es una habilidad Es normal Toma Toma A ver si podemos pedirnos A Killer Bill Ahí estamos, ahí le tenemos Ostras, tú Ha hecho el despertar Joder Wow, wow, wow Wow, wow, wow Ahí estamos Ahí estamos, le hemos derrotado Ya no, 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 no ¿Por qué? No te banned mostrares No, no, noān Mato Esto es el hecho. Los que se han perdido y los que se han perdido, los que se han perdido, se han perdido en este mundo. ¡Eso es un buen ejemplo, Kakashi! Los que se han perdido en este mundo, no pueden ir a la cara. Por eso, me voy a hacer el mundo. ¿Suscríbete al canal? ¡Papache a ti, no tienes que hablar con mi! ¡Suscríbete al canal! 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 Pues ha resucitado el 10 colas Y bueno, vamos a ver ahora Qué pasa en la historia de Sasuke O Sasuke Yo es que siempre, como lo empecé viendo en japonés Yo siempre le llamaba Sasuke No sé por qué O Sasuke, pero bueno Y eso que Cuando yo empecé a ver Naruto No existía la versión en castellano Existía en japonés, subtitulada Pues eso Y bueno, lo que os quería comentar Antes de De haber empezado el gameplay Es que Se supone Creo, seguro que será así Que llegará hasta el final De la serie de Naruto Y bueno Hasta el final, entre comillas Porque Bueno Si no Si los que estáis viendo estos Queréis ver el final de la serie En este gameplay Pues no os voy a decir Os lo comentaré al final De la serie O cuando A cuando llegue el momento Y bueno Vamos a ver Con Sasuke Hacia el campo de batalla El poder de Taka Pues vamos a ver El poder de Taka Hacia el campo de batalla Hacia el campo de batalla Hacia el campo de batalla De la serie de De la serie de Sartori De la serie de De la serie de Digo Ahora me dicen De darle algún botón O algo Pues a la venga Vamos a por los Okages A por el primero El segundo Y el tercero Okage Pues mira que bien Ahí el Susano Joder Joder Hola Y como se cambia De la serie de No veo nada No veo nada De lo que ha pasado De la serie de ¿Vale? ¿Qué tal? ¡Cambasado! 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 ¿Qué tal? ¿Por qué? ¡Cambasado! ¡Cambasado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, vale! ¡Ya está! ¡Ya sé cómo se cambia! ¡Joder! ¡No sabía cómo se cambiaba! A ver, a ver ¡Ah, he fallado! ¡Joder! ¡No pasa nada! ¡Otra vez! ¡RB! ¿Cuál es el RB, tronco? Vale, está en el otro lado Está en el otro lado Ahora, venga Vamos allá ¡No pasa nada! ¡¡No pasa nada! ¡Uy, uy, uy! ¡Casi la lío! ¡Venga, venga, venga! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¿Qué tal es el resultado? ¡Ahí es muy curioso! ¿Qué es eso? ¡Sazuke! ¡Naruto! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Cómo ha terminado de bien! ¡Cómo me ha gustado este capítulo! Vamos a ver... Sí, he hecho una mierda a pinchar un palo, pero bueno... Todo se puede repetir... Y vamos a ver... Tenemos... Hemos completado esta... ¿Vale? Y que nos dice que completemos ahora esta... Que son 23 minutos... Así que... Como va a durar mucho... Y no quiero alargar la historia... Esto lo vamos a dejar para el siguiente capítulo... Para el capítulo número 6... Que vamos a dejar aquí el capítulo número 5... De Naruto Shippuden Ultimate Ninja Stone 4... Para... Xbox One... Porque no quiero dejar ningún capítulo a medias... Así que si os ha gustado darle a like... Suscribiros, compartir, favoritos... Seguidme en Twitter... Seguidme en mi canal secundario... Seguidme en Twitch... Seguidme en Instagram... Y nos vemos en el próximo... ¡Adiós!